La Paz La Paz ¿Cuál es tu nombre? Daniela ¿Sí? ¿Primera vez? Ya, disfrutalo Vamos 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 A ver La Paz Ponle la otra mano para la puerta Le estoy Le voy a dar la cauda Posición Ya, posición Ok, adelante Yo te voy a dar la indicación A ver ¿Can que yo que seguido ne Y le lo no no para ¿ es ¡Gracias! 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 Espera un momento eso para mi ¿O qué pasa hermano? La cámara La cámara En la cámara ¿Dónde está? La cámara ¿Rónde está la cámara? No, estoy para que hagamos Recomendarías un rovino ¿Recoméndame un rovino? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!